En los rincones más profundos y vastos del universo, donde la oscuridad se entrelaza con la luz, surgen auténticos espectáculos cósmicos que desafían nuestra imaginación. Estamos a punto de adentrarnos en un reino donde la creación y la destrucción bailan en un eterno ciclo. Bienvenidos, amantes del cosmos. En esta emocionante travesía, nos sumergiremos en el misterioso y deslumbrante mundo de las nebulosas. Estas majestuosas nubes de gas y polvo cósmico son los lienzos en los que se esculpen las maravillas más sorprendentes del espacio. Acompáñennos en esta odisea cósmica mientras exploramos las nebulosas más fascinantes, desentrañamos sus misterios y nos sumergimos en la poesía visual del cosmos. Prepárense para un viaje sin igual, donde la realidad supera la ficción ni las nebulosas se revelan como auténticas maravillas del universo. La primera incógnita que debemos responder es, ¿qué son las nebulosas? En términos simples, las nebulosas son regiones del espacio, cuya forma se asemeja a la de nubes interestelares. Estas nebulosas están compuestas principalmente de hidrógeno, helio y polvo. Su tamaño varía enormemente. Algunas llegan a medir hasta cientos de años luz y pueden adoptar todo tipo de formas. Su importancia cosmológica es notable, ya que son la cuna de numerosas estrellas que nacen por fenómenos de condensación y agregación de la materia. Y así como algunas ven nacer estrellas, otras nacen tras la muerte de una de estas. El término nebulosa proviene del latín nebulae, que puede significar nube o niebla. Las nebulosas, esos fascinantes ensamblajes de polvo y gas que salpican el cosmos, se clasifican principalmente en tres tipos, emisión, reflexión y absorción. Cada uno de estos tipos nos ofrece una ventana a diferentes procesos físicos y etapas de la evolución estelar. Primero están las nebulosas de emisión. Estas nebulosas brillan con luz propia debido a la ionización del gas, principalmente hidrógeno, por la radiación de estrellas cercanas. Dependiendo del tipo de átomo ionizado, las nebulosas de emisión pueden mostrar colores vibrantes. El rojo, por ejemplo, viene del hidrógeno, el azul verdoso se produce cuando hay oxígeno presente y el verde aparece si hay existencias de nitrógeno. Algunos ejemplos de este tipo de nebulosas son la nebulosa de Orión, donde se forman estrellas jóvenes y masivas, y la nebulosa del cisne, conocida por sus intrincados filamentos de gas. Luego tenemos las nebulosas de reflexión. Estas nebulosas no son ionizadas, así que no emiten luz propia, pero reflejan la luz de estrellas cercanas. El color predominante es el azul, debido a la dispersión de la luz azul por las partículas de polvo. Como ejemplos tenemos a la nebulosa de las pléyades, un cúmulo de estrellas jóvenes, y la nebulosa del triángulo, visible a simple vista en el cielo invernal. Y por último, están las nebulosas de absorción. Estas nebulosas no emiten ni reflejan luz, sino que bloquean la luz de estrellas que se encuentran detrás de ellas, razón por la cual también se les denomina nebulosas oscuras. Se observan como zonas oscuras en el cielo, contrastando con el brillo de las estrellas y nebulosas circundantes. Algunos ejemplos destacables son la nebulosa cabeza de caballo, una formación de polvo con forma de cabeza de caballo, y la nebulosa del saco de carbón, una de las nebulosas oscuras más grandes del cielo nocturno. Cabe destacar que esta clasificación no es excluyente, y algunas nebulosas pueden presentar características de dos o más tipos. Además, existen otros tipos de nebulosas, como las nebulosas planetarias, producto de la muerte de estrellas de baja masa, y los remanentes de supernova, resultado de la explosión de estrellas masivas. La historia de las observaciones de nebulosas se remonta alrededor del año 150 después de Cristo, cuando Claudio Ptolomeo registró cinco estrellas que parecían nebulosas, y observó una región nebulosa entre las constelaciones de la Osa Mayor y Leo. La primera nebulosa verdadera fue mencionada por el astrónomo musulmán Abd al-Rahman al-Sufi, también llamado Azofi, en el año 964. Un punto de inflexión llegó con Galileo Galilei. En 1610, utilizando un telescopio, Galileo observó la nebulosa de Orión y descubrió que estaba compuesta por miles de estrellas individuales. Este descubrimiento fue un hito fundamental en el estudio de las nebulosas. En los siglos siguientes, los astrónomos continuaron observando y catalogando nebulosas. En 1784, Charles Messier publicó un catálogo de 103 nebulosas y cúmulos de estrellas, un trabajo que todavía se utiliza hoy en día. En 1864, William Huggins examinó los espectros de nebulosas y descubrió que algunas eran emisores de gas, mientras que otras eran masas de estrellas. Los astrónomos Vesto Slipher y Edwin Hubble continuaron estudiando nebulosas en la década de 1920, concluyendo que la mayoría está asociada con estrellas y que su iluminación proviene de la luz estelar. Además, observaron que las nebulosas con espectro de emisión están asociadas a estrellas más calientes, mientras que las de espectros continuos están relacionadas con estrellas más frías. Esta investigación fue crucial para comprender la verdadera naturaleza de estos fascinantes objetos celestes. Y en 1923, tras el evento conocido como el Gran Debate, se confirmó que muchas de las que en aquel tiempo se catalogaban como nebulosas, eran de hecho, galaxias alejadas de la Vía Láctea. En la actualidad, los astrónomos utilizan telescopios cada vez más potentes para estudiar las nebulosas con un detalle sin precedentes. El Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial James Webb han permitido obtener imágenes y datos que nos ayudan a comprender mejor estos fascinantes objetos celestes. La historia de la investigación de las nebulosas es un viaje que continúa. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a comprender mejor el universo y nuestro lugar en él. Las nebulosas, con su belleza y misterio, nos inspiran a seguir explorando el cosmos y a soñar con un futuro lleno de descubrimientos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del mundo de las nebulosas. Esperamos que hayan disfrutado explorando estos misteriosos y hermosos objetos celestes, tanto como nosotros. Si es así, pueden hacérnoslo saber con un pulgar arriba. No olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para no perderse futuras exploraciones. Y agradeceríamos mucho que compartieran este video con familiares o amigos. Esto fue Zona Interesante. Hasta la próxima aventura en el cosmos.